Ahora en estos momentos estamos preparando un selectivo a nivel nacional con vista a los Juegos Bolivarianos, donde hay dos atletas nuestras que ya están dentro de la preselección nacional, que en el caso de Alisson González y Ana Paula Pérez. Miren, ya en los últimos eventos siempre hemos estado entre los mejores del país, quedamos su campeón nacional, solo mejorado por Pichincha, que últimamente ha recibido un gran apoyo a nivel de la federación y a nivel de la ecuatoriana, con atletas ya becados y con equipos nuevos. Alrededor de 40 mil dólares le dio la federación de Pichincha al desarrollo de este deporte. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando con figuras jóvenes y en estos momentos estamos, como les dije, su campeón nacional con cerca de 30 y pico medallas, de ella, 11 de oro. Muy bien, mejorando mi técnica y también para aprender más así, además del deporte, cómo se lleva más del arco. En Quito conseguí medallas de plata, 5 medallas de plata y antes hubo una en Guayaquil, en en enero. Igual conseguí plata y bronce. Bien, todo bien, disparando bien. Y se vienen unas competencias en Yobamba. Y he estado disparando a 50, 60, 70.